A ver si se da la vuelta sobre sus pasos, a mi me vendría mejor ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Vag Fernández y bienvenidos a Rush Solo, claro que sí, aquí volvemos después del desastroso episodio del otro día Yo no recuerdo un día, o sea, peor, o sea, de verdad, mira que hemos tenido nosotros vídeos malos Que nos han pasado cosas muy malas, pero lo del otro día fue ya un despropósito Entre yo con el AK, que madre mía, horrible, horrible Que me iba casi siempre encontrando con grupos que me cascaban y eso era horroroso Bueno, un horror, así que hoy esperemos que la cosa vaya mucho mejor, ¿vale? Antes de nada, ya sabéis, hoy es domingo, por lo tanto, hoy es el último día de las rebajas Todos los fines de semana hay rebajas en G2A, así que hoy es el último día Echadle un vistazo, ya sabéis, el primer link de la descripción Ahí lo tenéis, ahí maravilloso Y además, si compráis ahí, es más barato y apoyáis al canal Que el otro día dije, para la gente de España sobre todo No dije que para Latinoamérica también Lo que pasa es que hay juegos que en Latinoamérica cuesta más caro por el cambio de moneda y demás, ¿vale? Pero podéis echar un vistazo a las personas de todo el mundo, da igual de donde seáis Y seguro que encontráis ofertas interesantes, ¿vale? Pues nada, señores, que vamos a ver qué tal nos va el día de aventuras hoy Espero que bien, deseadme suerte, transmitidme vuestras energías positivas que las vamos a necesitar Y sencillamente, vamos allá, vamos a ponernos las gafas aquí de máquina Y a ver qué tal, qué tal va la cosa hoy Vamos allá Bueno, disparos Disparos por algún lado Aquí mismo, además, vaya ¿A quién coño están disparando, tío? Sí, aquí acaban de matar a alguien Bueno, parece que hay algún tipo de problema en el servidor Y es de noche todo el rato De forma ilimitada Normalmente la noche es cortísima Anecdótica Míralo Pero si es un tieso Ese que he visto ahí es un tieso A lo mejor hay otro Ahí hay todo equipado Y me da poca, pero ¿Qué? Y no se muere, claro Lo he tenido, lo he tenido que dejar tibio Nada Ni puta idea de dónde está, tío Se puede haber metido en arbustos O correr O qué sé yo, tío Joder Nada Pues se me escapó Un tío tieso sin armadura ni nada Y no se muere Las mochas ya no son lo que eran este juego Daño random Tordia Vale, tenemos ahí a alguien Que seguramente va a mirar a ver si en las cajitas de ahí hay Hay algo Las acabo de coger yo Así que no hay nada A ver si se da la vuelta sobre sus pasos A mí me vendría mejor ¡Hombre! He matado a alguien Impresionante Impresionante Joder Yo encima voy lleno de mierda Vaya tela Un boli y todo Tiene el tío Y balas Venga, vámonos de aquí Vámonos de aquí Impresionante Joder, qué malo soy, madre mía A ver si es porque lo pillo desprevenido Si no me casca seguro también Ya te lo digo yo Me sale otra vez la receta de C4 En una caja Maravilloso Bueno, estoy escuchando explosiones Por ahí en la lejanía Así que está bien echar un vistazo De hecho, el wipe está muy cerquita Así que Imagino que Que estarán gastando materiales a tope Alguien por ahí Y claro Ahora son los momentos de divertirse En serio Yo, 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 yo Y yo, yo Qué malo soy con el puto AK Tío Lo he matado de puto milagro Madre mía Madre mía Quédate con mi nombre, colega Qué malo soy con el AK Tío Ya está, yo paso Yo saco la escopeta ya, tío Esto no puede ser Esto es una mierda, hombre Ya está bien, hombre Cago en la leche Bueno, amiguetes Salga bien O salga mal Vamos a gastar C4 En una casa que tenemos aquí al lado Ya que si hoy mismo va a caer el wipe Pues dime tú a mí Para qué quiero yo Tanto C4 en casa Simplemente Hay una casa A la que le estaban haciendo Una especie de protección alrededor Y Y O le han roto un trozo O se le ha quedado ahí tocado No sé Pero el caso es que tenemos acceso aquí Podemos entrar La casa no es muy grande que se diga No es demasiado ancha Así que le voy a cascar aquí un par de hostias Vale A ver qué conseguimos Y a ver si el tío no está en casa Que eso también Es una posibilidad A ver Ahora con las hostias Evidentemente alguien vendrá Eso Eso es así Vale, aquí tenemos el armario Bueno, un armario Vale Un armario Nos desautorizamos O sea, desautorizamos aquí al personal Un C4 para la puerta Y mucha atención, eh Que nos puede venir ahora cualquiera Venga A ver qué tenemos aquí Más puertas Muy bien, muy bien A ver, vamos a intentar contar Vale Tres 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 hacia allá Uno, dos Bueno Siempre que podamos acceder a toda la parte de abajo Se puede hacer algo con picos, ¿no? En un momento dado O con espadas de chatarra Que me gustan más a mí Las de chatarra son la auténtica salud Bueno, aquí cajas Bueno, mira Pólvora Azufre Piedra La comida Mira tú que tieso soy Que me llevo la comida Metal frame Muy poquito Muy poquito Madera Ridículo Bueno, yo imagino Como la casa es bastante alta Imagino que hacia arriba habrá más Pero Pero claro Pero claro Pero claro Vale, pues Me queda un C4 nada más Y un C4 es una tontería Así que lo tiro aquí Echaremos un vistazo De todas formas por aquí arriba A ver qué coño nos encontramos Algún techo rompemos Algún techillo romperemos Mira, aquí tenemos una Una trampilla No sacamos absolutamente nada de esa casa Y además el wipe cayó Por lo tanto Empezamos de nuevo Como podéis ver Habían quitado ya lo de los niveles ¿Vale? Estoy en el mismo servidor Pero han quitado el tema de ir subiendo de nivel A mí eso no me gustaba Porque Nunca llegaba a nivel máximo Por lo tanto Nunca estaba en un por cinco Me meto en estos servidores Para ir más rápido Y al final Pues no voy más rápido Porque Porque se acaba pillando Casi el mismo material Así que bueno Como podéis imaginar Nos pusimos a darnos una vuelta Por el mapa Pillando materiales y tal Y al tener todas las recetas No tardamos mucho En hacernos un equipillo Vamos a ir tirando de Thompson Más que de otra cosa Cuando nos sobre digamos El material Iremos También tirando más de AK Para ir Para ir practicando Que nos viene bien Y Pero vaya En principio vamos a ir usando Una especie de combo Thompson Escopeta ¿Vale? En cuanto se pueda Pues escopeta también Venga pues A ver que pasó ¿No? Nos pusimos a pasearnos Por ahí por el mapa Y a ver que nos encontramos Bueno Acabo de escuchar Disparos aquí Así que vamos a asomarnos Uy Bueno un tiroteo serio ¿Eh? Había pensado en dejar De hacer esto ¿No? Esto de acercarme Cada vez que escucho Dos disparos Porque nos metemos En un follón siempre Y me acaban dando Pero no lo puedo evitar Es que escucho disparos Y digo Ay A ver si puedo rascar algo ¿No? Y Joder Parece que viene de allí Parece que viene de allí Pero Mira si Tiene un muro roto ¿No? Tiene un muro roto Vamos a intentar Uff Vamos a intentar Dar un rodeito No ir en línea recta ¿Vale? Porque supongo Que alguien estará Raideando esa casa O atacando O que se yo Y claro Ahora Si vamos allá a lo loco Podríamos acabar Entre dos fuegos Como me ha pasado tantas veces Vamos a intentar Ir por un lateral Despacito De momento No veo a nadie Eso es bueno Oye Estoy nervioso Después de los días Tan malos que llevo Estoy nervioso Tengo miedo escénico Tengo miedo escénico Bueno Ya veis que Llevamos un poco de madera Y tal No llevamos gran cosa Así que no No creo que Bueno Si nos matan Tampoco vamos a perder Gran cosa Aparte del poco orgullo Que nos queda ya Después del último vídeo Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a ver De momento nada Oye Los malos Que no se escuchan Disparos ni nada A ver si al final Ups Hostia Bueno mirad Alguien se ha cargado A cuatro De un cohetazo A cuatro a la vez O sea que aquí hay Aquí hay telita Mira ahí tenemos A un muerto Mira otro que llega Ahí que este Habrá sobrevivido Nada Nada tío Nada Vale con la Thompson Más o menos Funcionamos bien de cerca Pero así de lejos Uff Tío Madre mía Hemos tenido ahí la oportunidad Oye pues No sé Ese que estaba abajo A lo mejor es el que ha matado Con el cohete O yo creo que no Yo creo que más bien El del cohete Ha sido el de arriba Que ha matado A los que le están raideando Y ha quedado ese tío solo O sea que ahora mismo Puede Puede Ojalá Ojalá que esté ese tío solo Uff A ver Si lo pillamos Porque esta Esta es otra Ojalá que esté solo Tío Porque como Vamos 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 Oh Si 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 Ojalá que lleve C4 Y eso No No lleva C4 O se han quedado sin C4 O llevan los C4 Los compañeros Tío Pero ahora meternos ahí Es arriesgado Porque evidentemente Tienen que estar Viniendo de vuelta Joder Ya está Yo me pillo esto Y salgo pitando Venga vámonos Vámonos Bueno no está mal Hemos sacado bastantes cositas Uff Vamos a alejarnos Y a casita Madre mía Vale Vamos a ver Tenemos un par de muros Y no teníamos todavía Ni mesa de investigación En esta casa Una cosa muy triste Pero ya la tenemos aquí Vale Vamos a intentar aprender Los muros No tenemos ni papelitos Ni absolutamente nada Y solo tenemos dos Me la voy a jugar Porque Quiero poner un muro Ahí fuera de casa Para poder sembrar Y todo eso Ya sabéis Tener un pequeño recinto Me gustaría Para tener ya sabéis Tela de sobre y demás Parece mentira Pero Pero no tengo tanta tela Como me gustaría Así que Ya sabéis que eso se puede Míralo Perfecto Vale A la segunda A la segunda Y sin papeles Ya tenemos los muros Y nada Ahora sería pillar un poquito Más de piedra Que no estamos demasiado sobrados Y empezamos a hacer muritos Aunque nos falta la puerta También La puerta de piedra La puerta exterior de piedra Bueno Eso tendremos que ir Arreglándolo también Poco a poco Vamos a empezar a colocar puertas Que estamos un poquito aquí Con la casa pelada ¿Vale? Muy bien Metemos código Y hala Bueno La casa de momento Es muy sencillita ¿Vale? Es un Es un Dos por dos O sea Imagínate Muy pequeñito Y quiero Agrandar Quiero expandir un poco Lo he hecho una cosa Muy discretita Para ir Más que nada Intentando Hacer acopio De De armas Y todo eso De momento vamos bien ¿Eh? Porque no No estamos muriendo Joder Es que comparado Con el último vídeo Macho El último vídeo Eso fue un desastre Eso fue un desastre Pero Pero épico Pero ya sabéis Ahora vamos a intentar Ir con mucha más cabeza Y bueno Coño No encabezonarnos Si queremos practicar Con el AK Pues macho Pues practicamos En un servidor Battlefield No vamos a practicar aquí Que perdemos materiales Es un poco estúpido ¿No? Pues nada Venga Vamos a colocar Un par de cajitas También por aquí Y ahora pues Nos daremos Un nuevo paseito Bueno Está claro que Debemos dejar de usar El AK Nos ha ido bastante bien Con el Con la Thompson Hay que ser un poquito Más listo Hay que ser un poco rata Yo no tengo habilidad Para ir ahí A pecho descubierto Contra tres tíos O dos tíos O cosas así Porque siempre Porque siempre me la acabo llevando Entonces un poquito Contraproducente ¿No? Estoy dándome un paseo Por aquí Viendo varias casas Que podrían estar interesantes Porque tenemos ya Un poquito de De pólvora en casa ¿Vale? Podríamos Craftear ahí Un par de C4 O una cosa así Hacer un Un raideillo de tieso Que no estaría mal Así que bueno Vamos a pasearnos Por aquí Ahora mismo estoy en una En una esquina del mapa Estoy bastante lejos De todo Así que bueno Más nos vale Echar un ojo A ver que nos encontramos Mira aquí Esto Yo las piedras no las perdono Y menos las de azufre Hombre Ya te diré Ya te diré Bueno aquí había una casa Y no es broma Con los foundations de palitos O sea tenía una puerta En una cueva y tal Y ha dejado los foundations Como podéis ver De palitos ¿Vale? Aquí hay una caja No creo que Evidentemente No creía que hubiera nada Pero bueno Nunca se sabe ¿No? Vamos a darle A ver si podemos Cascar esto por arriba Madre mía Oh my god Dale por arriba Ya sabéis Lo que estoy haciendo ¿No? A ver si hay algún Alijo por aquí Escondido Aunque no tiene pinta Me había dejado Los foundations de palitos O sea Eso ya es El nivel máximo De dejadez Pero no A mi no me pasan Esas cosas tan bonitas ¿Eh? Imagínate ¿No? Llegamos Abrimos y ahora Y nos encontramos Ahí yo que sé 5 o 6 mil De azufre O algo así Yo ya con eso Sería un tío feliz Pero no No hay nada No hay nada Pero hubiera estado bien Hubiera estado muy bien Ya que estoy Me voy a cargar Incluso esto Porque esto también Es un triángulo Ahí Madre mía En serio Y lo de fuera Esto de aquí es de madera Pero la parte que da al exterior Es de piedra Y se le ha olvidado De mejorar los foundations Es maravilloso En serio A ver Aquí se cae ya Lo poquito que quedaba Parece que tenemos Activados otra vez Los fragmentos Tío Esto es muy molesto Y además Se carga el rendimiento Bastante Bueno Aquí parece que no hay Nada que Nada que rascar Así que Continuemos A ver si Mira Allí tenemos un ractón Al final Vamos a asomarnos Por supuesto Me gustaría echar un vistazo A ver Si encontramos algo bueno Puede que tengamos Que bajar los gráficos Me están Pasados de 80 Mira 30 y pico frames Esto es muy triste Yo así de verdad Uy Ahí va alguien al fondo Ahí va alguien al fondo Y no he podido bajar Los gráficos ni nada Así que vamos a tener Un tiroteo probablemente Con un frame rate De mierda De hecho ya el tío No lo veo No sé dónde está Así que puede Que me sorprendan A mí Al final Porque ya escucha Los pasos Ya el factor sorpresa Se va a la mierda Joder Oye También puede ser Porque en esta zona Está llenísima De Ya estáis viendo Esto está lleno De construcciones Y es normal Que el rendimiento Se vaya a la mierda Pero lleno Además Casas enormes Tío Por eso Wepean estos servidores Cada Cada Poco tiempo Es que no se puede Son servidores muy poblados Hay muchísima gente A cualquier hora Hacen multitud De construcciones Por aquello De que es modificado Cuesta menos Luego aparte los kits Imaginaos No sé Hay un clan De 5 o 6 personas Cada uno pide su kit Luego aparte Se ponen a farmear Y tal Pueden hacer monstruosidades Tío Yo no digo Que esté mal Que jueguen clanes En estos servidores Porque Es perfectamente lícito También Pero si que molaría Que este tipo De servidores Fueran para Para gente Jugando sola Por eso Más que nada Porque se controlaría Más El desastre Este que supone Pero claro Eso es imposible De controlar Así que es una tontería Quien va a poder Quien va a poder Ahora controlar Que vayan La gente Jugando sola Y que no juegue Con amigos Además Que es un poco Tonto prohibir Pero claro Un clan grande En un servidor Así modificado La lía La lía Porque son Monstruosidades De casa Esta seguramente No será de clanes Muy grandes Pero hay algunas Que se nota Que tú la ves Y dices Madre mía Estos son Unos cuantos Pero unos cuantos Bueno Se está escuchando Allí de fondo Disparos Bastantes disparos Así que vamos a acercarnos Hemos ido a casa Ya tenemos escopeta Con mis balas Y la Thompson Ya sabéis Para enemigos Más de cerca Y demás Y la escopeta La usaremos Para ir un poco A distancia Esta zona Es muy jodida Ni siquiera sé Por qué me estoy Metiendo aquí Porque tenemos Un montón de casas Por todas partes Y seguramente Acabaremos pillando Y encima de noche Que no se ve Gran cosa Mira Allá hay luz Allá hay luz De una antorcha O Dios sabe A lo mejor es una trampa Alguien ha puesto eso Ahí la gente Es muy retorcida Está loca La gente está loca En este juego Y te la lía Y te la puede liar fácil Vaya Bueno Vamos a cruzar el río Uff De verdad Que vaya tela Voy to cagado Voy to cagado A ver si echamos Un día bueno hoy Joder Pues si Parece que el servidor Va necesitando Un huipeito Fresco Porque esto Está petado Vale La luz Sale de una casa Están ahí En una casa Pequeñita Y lo que más Lo que más nervioso Me pone Es que han dejado De sonar disparos Parece mentira Pero eso me pone Más nervioso todavía Porque cuando escuchas Los disparos Puedes más o menos Situar De donde Puedes saber De donde viene Más o menos El rollo Pero cuando no hay disparos Pues ya pueden estar En cualquier parte Y ya veis Que cuando hay tantas Construcciones Y demás Bueno Entre los arbustos Y una cosa y otra Que te sorprendan Es bastante probable Bueno Y encima Venga Un rastown Mira la peña Las casas que se hace Tío Pero Pero Cerquísima del rar Perfectas Para ir por aquí Farmeando Cositas A ver Ha sonado Una explosión Pero Creo que venía De bastante lejos Muy tranquilo Esto Pero no veo Tampoco No veo tampoco Ni barriles Ni nada O sea No parece que haya Movimiento Pero al no haber Barriles Ni nada Pues Es evidente Que alguien Tiene que haber Y no solo eso Hay mucha gente En el servidor Es muy complicado Que no haya nadie En algún En algún rato Es difícil Alguien tiene que haber Por ahí dando vueltas Casi seguro Pero ya veis Ni escucho pasos Ni veo a nadie Ni de lejos Ni de cerca Ni nada De momento Chungo Bueno Aquí al menos Tenemos algunas papeleras Y barriles Se han llevado Lo bueno No, no, no Me cago en la puta Estoy expuesto Estoy expuesto Toma Hijo de puta Hijo de puta O sea Para cagarse Vaya mochazo Me ha pegado Con el escopetazo Que le he dado yo Maravilloso Que ha sido Es un tieso Es un tieso Y casi me mata Pero un tieso Colega Que cabrón De verdad Que yo flipo Tío Vaya mocha Vaya mocha Extreme Que me ha pegado Coño Que yo he temido Por mi vida Que yo digo Este O sea Ya lo que faltaba A mi me mata Un tío con un arco Y os tiráis Inverrus Cuatro meses En mi canal Cuatro meses Sin subir al juego Vaya Si me pegan A mi Vaya Me mata un tío Con arco Así Pues ha estado cerca Ha estado cerca Menos mal que tenía yo Mi escopeta de la vida Y que llevamos Bastantes jeringas Joder La peña no es peligrosa Macho Bueno Vamos a tomarnos Estos vídeos Como un pequeño Entrenamiento ¿Vale? Vamos a ir entrenando Seguir jugando solos Esto nunca lo he hecho Yo normalmente juego solo O juego con amigos Pero no las dos cosas A la vez Ahora vamos a hacer Las dos cosas a la vez Ahora mismo estoy jugando En un servidor vanilla Con mis colegas Estoy jugando En la pestaña de experiencia Probando el sistema de experiencia Con mis amigos también Y aquí estoy grabando Los vídeos yo solo Así que Durante esta semana que viene Ahora vamos a ir Digamos que intercalando Los vídeos yo solo Y los vídeos con amigos ¿Vale? Los que son con amigos A lo mejor en un vídeo Podemos meter cosas De un servidor Y de otro Podemos ir saltando De uno a otro Y yo creo que así Podría salir un vídeo Más dinámico Aunque por un lado También molaría hacer Un vídeo solamente Del sistema de experiencia Que creo que eso también Es bastante interesante Y explicar un poco Cómo va ahora mismo Y demás He estado probándolo Y bueno Empieza muy bien Pero luego tiene Contras Yo creo que mañana Lo subiremos ¿Vale? Para que vayáis viendo Los problemas que tiene Ahora mismo Que evidentemente Eso se irán solucionando Pues os espero Y poquito más Bueno señores Pues dejamos el vídeo Por aquí Hoy no nos ha ido tan mal No hemos tenido Tanta mala suerte Como el otro día Hoy nos hemos encontrado Bueno pues ya viste Nos encontramos Con un tío solo Que estaba Como intentando Reidear la casa Que no ha sido Cruzarnos con grupos De... Como el otro día Que madre mía La que me llevé Joder Y aparte con el AK Que parezco una señora mayor Con el AK Madre mía Lo que me queda a mí Que aprender Bueno yo creo que ya A estas alturas No se aprende En fin señores Que dejamos el vídeo por aquí Que ya veréis como esta semana Nos va a ir mucho mejor Hombre Palabra Palabra mía Podéis creerme Podéis creerme Así os lo digo Y nada Dejamos el vídeo por aquí Que paséis un domingo Maravilloso Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye bye Chau